Muy buenos días alumnos, ¿cómo están? Les saluda el profesor José Luis Castillo El día de hoy, mis estudiantes, vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático Esperando de todo su atención, iniciamos Nuestro tema para hoy, mis alumnos Planteo de ecuaciones Nuestro propósito, resolver problemas sobre planteo de ecuaciones Vamos a resolver tres problemas que espero que les sirvan a ustedes de ejemplos para poder iniciar su trabajo Nuestro problema número uno dice así Dividir 27 en dos partes, tales que una de ellas sea tres unidades más que la otra Y me piden hallar dichas partes, o dichos números Muy bien Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, mis alumnos Y ya lo dije la vez pasada Lo primero que vamos a hacer es a definir nuestras variables A ver, nosotros tenemos 27 Este 27 lo tenemos que dividir en dos partes ¿Sí? Entonces vamos a llamar a esas partes Las vamos a llamar N1 Y N2 Es decir, el número uno y el número dos Ahora, como a mí me dicen que una de ellas es tres unidades más que la otra Acá lo dicen Entonces, a una de ellas le voy a poner X A una parte va a ser X Y la otra parte, como es tres unidades más Será X más 3 Una vez que yo tengo eso Lo que voy a hacer ahora es, mis estudiantes Plantear mi ecuación Este es el paso uno, recuerden Y el paso dos va a ser plantear la ecuación ¿Cómo vamos a plantear la ecuación? Muy fácil, profesor Simplemente agarramos a este 27 Y como está dividido en ambas partes Esas partes las tengo que sumar De esta manera X más X más 3 Eso me va a dar 27 Ambas partes van a sumar 27 Ahora que tengo la ecuación la resuelvo X más X me va a dar 2X El 3 que está sumando Lo voy a pasar a restar 27 menos 3 Va a ser 24 Lo hago de forma rápida Bajo el 2X El 2 que lo paso a dividir Y me voy a dar cuenta que X vale 12 Como X vale 12, mis estudiantes Vamos a poder decir entonces Que mi número 1 Va a ser igual a 12 más 3 X vale 12 12 más 3 será 15 Y el número 2 será 12 Muy bien, mis estudiantes Como a mí me están pidiendo ambos números Entonces mi respuesta Serán estos dos números 15 y 12 Muy bien Ya tenemos entonces el problema número 1 resuelto Vamos al problema número 2 El problema número 2 Mis alumnos dicen así La suma de dos números es 36 Si uno de ellos es el triple del otro ¿Cuál es el mayor de dichos números? Nuevamente Mi primer paso, mis estudiantes Va a ser lo siguiente Voy a indicar Él va a ser mi número 1 Él va a ser mi número 2 Por condición del problema Ambos números suman 36 Bueno, lo puedo poner aquí, ¿no? Número 1 Número 2 suma 36 Pero me dice acá algo muy importante Uno de ellos es el triple del otro ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si uno Si uno de ellos es X El otro será El triple Es decir, 3X Entonces Como yo ya sé que esos dos números suman 36 Simplemente lo reemplazo 3X más X Me va a dar igual a 36 Bueno Sumamos Me va a dar 4X 4X es igual a 36 Alumnos Paso el 4 a dividir X va a valer 9 Ahora Si X vale 9 Podemos decir entonces que Los números Va a ser 3 por 9 27 Y el otro número Será 9 Alumnos Entonces Tenemos que un número es 27 Tenemos que otro número es 9 Por lo tanto Como a mí me están pidiendo el mayor Mi respuesta será 27 Esta será mi respuesta Porque me están pidiendo el número mayor Vamos a nuestro tercer y último problema Que dice así La suma de tres números consecutivos es 39 Hallar el mayor de dichos números Nuevamente Vamos a Empezar con la idea de los números En este caso Como me están hablando de números consecutivos Recuerda Si me están hablando de números consecutivos Si uno de ellos Si un número es X Vamos a poner acá Como son tres números consecutivos Lo voy a plantear así ¿Mejor? A ver Si uno de ellos es X El consecutivo de X Será X más 1 Y el consecutivo de X más 1 Será X más 2 Alumnos Estos tres números suman 39 Simplemente entonces Voy a agarrar Y voy a decir X Más X más 1 Más X más 2 Es igual a 30 Sumamos X más X más X Será 3X Sumamos 1 más 2 Que me va a dar 3 Pasa el 3 a restar Me va a dar 36 Pasa este 3 a dividir Me va a dar 12 Por lo tanto Mis alumnos Mis números Van a ser los siguientes Mi primer número Va a ser X Que es 12 Mi segundo número Va a ser X más 1 Es decir 12 más 1 Será 13 Y mi tercer número Será 12 más 2 14 Si observamos Estos tres números Suman 39 Cumplen la condición Del problema Son consecutivos Ahora Lo que me están pidiendo A mí Es el mayor De dichos números Y el mayor De dichos números Es 14 Por lo tanto Mi respuesta Será 14 Muy bien Mis estudiantes El día de hoy He tratado De resolver Algunos problemas Que sirvan como ejemplo Para ustedes Para su trabajo De esta mañana Esperando que les haya servido Me despido Muchas gracias 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 Gracias.